¿Cambio climático? ¿Conservación? ¿Especies invasoras? ¿Sostenibilidad? ¿Pero qué es eso? Desde Chipinque y a través de Montaña Digital, descubramos el cuidado de nuestros bienes y de la naturaleza, compartiendo la palabra y nuestras experiencias. Chipinque, un espacio para todos y todas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que estén escuchando este segundo podcast de Conexión Chipinque a través de Montaña Digital. Yo soy Jimena. Yo soy Diego. Y pues les estaremos compartiendo en este nuevo programa un tema de gran interés para nosotros, los colaboradores y colaboradoras y guardaboscas. Creo que se dice así, no lo sé. Podemos inventarlo, a lo mejor. De el Parque Escológico Chipinque. Y es el tema de especies exótico invasoras. ¿Cómo lo ves, Diego? Uy, me parece un tema muy interesante, ¿no? Y es que, hablando de que es una especie exótica invasora, creo que podemos, nos podemos dar cuenta que son muchas especies que vemos día tras día y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Este, hablando o diciendo un ejemplo, pues los perros y los gatos, ¿no? Que, bueno, están en sus casas, son muy bonitos y nos estábamos acostumbrados, ¿no? Pero, ¿realmente son de aquí? O si van a un área natural protegida, este, son de ahí, ¿no? Pues es interesante ver de qué especies son, que si no son de aquí, está haciendo daño, está quitando espacio a otras especies, es un tema muy largo y que se puede decir muchas cosas. Claro, y podemos estar hablando no solamente de estos animales tan súper conocidos y tan domesticados que tenemos en casa, sino también, por ejemplo, hay perico argentino, algunas plantas que ya estaremos compartiendo en este podcast con ustedes, las que, pues, nos llaman mucho la atención desde el Parque Ecológico Chipinque. Y, pues, que hay, ¿no? Hay animales, hay especies que, si no están en su espacio, pues, pueden ser benjudiciales, ¿no? Para las especies nativas del territorio en el que se encuentran o empiezan a incursionar. Y nos vamos con la historia de Cuatilet, que es una pequeña colaboradora que se la pasa todo el día en el bosque, ¿no? Pues es un cuatí, ¿no? Es un cuatí y vamos a ver qué es lo que se encontró, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a escuchar qué es lo que se encontró. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del Parque Ecológico Chipinque y también recuerden seguirnos en Montaña Digital. Hola, yo soy Cuatilet, un cuatí que vive en Parque Ecológico Chipinque. Ya estoy segura de que me han visto cuando vienen a visitar el parque. Pero hoy quiero contarles una historia que me ocurrió el otro día y me dejó impresionada. Y es que estaba caminando por el bosque cuando de repente vi a un humano que tenía una cajita, una cajita dura como de metal. Me parece que a eso los humanos le llaman una jaula. Y en esa jaula, él tenía un animal. Entonces, como soy bien metiche, pues me acerqué a ver qué era lo que había dentro de esa jaula. Y alcancé a ver que el humano tenía un animal que era parecido a mí. Pero no tenía la nariz blanca. Y además, era más pequeño que yo. Eso sí, tenía una cola anillada como la que yo tengo. Unas garritas largas y unos dientes. Pues, sí me han visto los dientes, ¿verdad? Así que no me acerqué la mano. Entonces, cada vez me acerqué más y más. Pero aunque ese animal se parecía a mí, yo nunca lo había visto dentro del bosque. El humano abrió la jaula para que ese animal saliera de ella. Y él se fue alejando lentamente. De pronto, el humano solo se alejó y dejó ahí a ese animal. Ese animalito se miraba asustado. Olfateaba por todos lados. Parecía que no conocía este lugar. Yo no me acerqué. Porque aunque se parece a mí, la verdad sí me dio miedo, ¿eh? Pero se los juro que era muy similar. Entonces, fui a preguntarle a uno de los guardabosques que trabajan en el parque. Le conté la historia y él me explicó que iba a venir a buscarlo y que muy probablemente era un animal que un humano había venido a abandonar aquí. Y que no vivía en esta región. Que él había visto unos cuatís así, pero muy lejos. Me dijo que era por una zona llamada Venezuela o Ecuador. Algo así. Pero no eran los cuatís que estaban en México. Y dijo que iba a tomar medidas para cuidar y protegerlo. Y así reubicarlo al lugar donde él pertenece. Bueno, aquí les cuento mi historia. Ya los expertos les van a explicar a detalle qué fue lo que pasó. Así que, adiós. Y recuerden no venir y no liberar animales en ningún lado sin antes investigarlos. Adiós. Regresamos después de esta cápsula y estas grandes historias que nos cuenta Coatilet en el Parque Ecológico Chipinque. Y también como parte de Conexión Chipinque, pues, es nuestra necesidad y creo también bien importante tener la voz de expertos expertas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, bueno, creo que algo de lo que todos y todas podemos estar de acuerdo es que si nosotros queremos profundizar en una temática, la voz y la experiencia de los expertos puede ser una herramienta vital para cumplir eso, ¿no? Por esa razón, aquí tenemos en cabina a uno de los mayores expertos en especies exóticas invasoras a nivel estatal. Y, bueno, yo voy a terminar de decir a nivel nacional. Es el doctor Mendoza. Es un catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es director del Laboratorio de Ecofisiología del Departamento de Ecología del UAD. Ha hecho una gran cantidad de trabajos de investigación relacionadas a varias líneas de investigación como fisiología de organismos acuáticos, especies invasoras y conservación, ¿no? Mucho gusto. Y antes de cederle la palabra, le vengo con una pregunta. ¿Por qué es importante hablar de especies exóticas invasoras en áreas naturales protegidas? Bueno, primero que nada, les agradezco por haberme invitado aquí a grabar este podcast. Y lo que quiero que quise mencionar es que las especies exóticas invasoras son la primera causa de extinción en las islas a nivel internacional y son la segunda causa de extinción a nivel global después de la transformación del álbum. Entonces, un tema que es sumamente importante. Acaba de salir el reporte del IPBES exactamente este mes y se estima que son pérdidas por aproximadamente 430 mil millones de dólares, lo que ocasiona las especies invasoras. Hay aproximadamente 37 mil especies exóticas invasoras en todo el mundo. En el caso de México hay unas 1,700. Generalmente las especies exóticas invasoras tienen características que las hacen invasoras. No todas van a llegar a tener las características, no todas van a sobrevivir. Va a depender muchísimo de la presión del propado. Esto le llamamos al número de individuos y a la frecuencia con que llegan a una zona. Y esto tiene que ver mucho con los cuellos de botella genéticos que se pueden presentar. Porque si llegan pocos individuos, va a haber endogamia y generalmente son las especies que no prosperan. Si llega un gran número de individuos, entonces van a tender a hacer poblaciones que primero se van a dispersar y luego van a ocasionar la... De hecho, entonces no todas las especies exóticas son invasoras. Y llamamos especies invasoras, solamente aquellas que van a ocasionar daño a la salud humana, a la economía, al medio ambiente, por supuesto. Y que son las especies que también pueden traer otro tipo de perturbaciones o que son vectores de otras especies. Que es el caso de los mosquitos, por ejemplo, y de los patógenos y parásitos que también están considerados como especies invasoras. Entonces, generalmente, como yo decía, tienen ciertas características y es una facilidad para reproducirse. Tienen una alta fertilidad o muchas veces son partenogenéticas. Entonces, eso quiere decir que se pueden reproducir ellas mismas. Un solo individuo puede dar lugar a una población. Pero en este caso, si vienen y hablamos, por ejemplo, generalmente van a preferir ambientes perturbados porque son especies colonizadoras. Entonces, es difícil que lleguen a ambientes que tienen tramas tróficas, complejas, como son las salas naturales protegidas, porque son lugares que son hotspots de biodiversidad, generalmente. De tal manera que cuando llegan a entrar, entonces, sí pueden causar muchísimo daño porque están ocupando nichos, entre comillas, vacíos. Que no hay nichos vacíos, ¿verdad? Pero entonces, hay ciertos huecos que pueden ocupar las especies. Y sobre todo, aquí va a depender de la posición, entonces, del organismo que lleguen a afectar. Muchas veces, cuando afectan a predadores tope, entonces, pueden causar un gran desastre ecológico porque en este caso, va a haber mesopredadores que van a tratar de ocupar el lugar y que no controlan tan bien. Y entonces, se desanine toda la clama trófica. Sí, efectivamente, aquí en el Parque de la Salud de Cumbres, tenemos un gran número de especies, notablemente, porque estamos haciendo análisis de riesgo para este tipo de especies. Entonces, antes de hablar de análisis de riesgo, quiero puntualizar bien los objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Especies Inmasoras. Y el primero, justamente, se trata de la prevención. Aquí cabe los análisis de riesgo. Es el control de puntos críticos, también, que se llama HACCP. El segundo punto va a ser la erradicación de estas especies, que es muy difícil de lograr. El tercer punto es la información veraz y efectiva para toda la población para que también pueda participar en este tipo de erradicaciones. Entonces, en el caso de los análisis de riesgo, en nuestro laboratorio nos dedicamos particularmente a eso. Y lo que estamos analizando es el peligro que implica cada especie en un lugar definido. Y esto nos permite priorizar. Esto es muy importante porque la priorización de estas especies va a implicar también su erradicación. ¿Por qué? Porque las erradicaciones son sumamente caras. Entonces, con esto vamos a poder destinar dinero a una especie que, en particular, genere un peligro que sea inminente. Y en el caso del Parque Nacional Cumbres, pues aquí también Chipinque, pues tenemos invasiones que son muy notorias, por ejemplo, como son las de las plantas, que está desde la sombrilla china, el canachó, etc. Pero tenemos también invasiones de enemas, que son un poco estudiadas ahorita, que es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos haciendo un análisis de riesgo sobre ciertos vertebrados, que van desde perros y gatos ferranes hasta otro tipo de especies. Está, por ejemplo, por llegar el marrano del salmo, que causa estragos muy fuertes. Pero tenemos también otro tipo de vertebrados que pueden ocasionar daños. También salvo un punto clave que tocó, es el tema, pues, como hay especies como plantas que vemos en el día a día, ¿no? Como la sombrilla japonesa, el tren de chino, que muchas veces pensamos que es, pues, como es un árbol, es bonito, lleva muchos años en nuestra casa porque lo ha pasado. Pues, agarramos como un cariño a ellos, ¿no? Y como comentaba también, es importante la concientización de la población en general. Si pudiera decirlo en unos dos, tres puntos de qué se debería quedar la población sobre las especies exóticas invasoras, para que entienda de la importancia de hablar de ellas y de los daños que pueden ocasionar, ¿no? Bueno, aquí lo primero es que la población conozca el tema. Y el tema generalmente es conocido para muchas personas. Entonces, estando también haciendo una aproximación, ahorita tenemos buenos estudios, hay una chica de maestría que empezó a hacer un estudio sobre justamente sus horarios de riesgo, una estrategia de comunicación, aquí específica para Chipinque, ¿no? Para que en los talleres empiecen a formar, este, no solamente a las personas adultas, sino también a niños, etcétera. Y aquí mismo yo les proporcioné, por ejemplo, mucho material, que es para niños, etcétera, que puedan entender de qué se trata de las especies invasoras. No es un material que generó con avión y que está muy interesante. Y otros materiales que en los Estados Unidos, que se utilizan en la chuaña, que son kits para que la gente conozca especies invasoras. ¿Y cuál le podemos nosotros, nosotras ciudadanos, de a pie, desde la zona metropolitana de Monterrey, cómo podemos acercarnos a esta problemática de especies invasoras o exótico-invasoras y cómo podemos apoyar estando nosotros, nosotras en la ciudad? Bueno, aquí es muy importante lo que está mencionando, porque eso se le llama ciencia ciudadana. Entonces tenemos páginas como Naturalista, donde la gente que sabe reconocer ciertas especies, sube las coordenadas donde controla algún organismo ahí. Entonces una de las propuestas que tenemos nosotros es hacer guías, que son guías visuales, para que se las den a las personas que van a caminar por los senderos. Y si es ya reconocer a alguna especie que no pertenezca al lugar y que está en la guía, este pueda notificar y que así nos enteremos de manera inmediata. Porque aquí una de las cosas para que pueda tener éxito una erradicación es que las poblaciones sean encipientes. Cuando ya tenemos poblaciones como el calancho, y por ejemplo que están tan extendidas, es prácticamente imposible su erradicación, porque lo quitan de un lado y aparece en otro y así se va propagando. Entonces, en este caso eso se le llama respuesta rápida. O sea, se siguen protocolos muy específicos. Por ejemplo, en nuestro laboratorio trabajamos con DNA ambiental y así podemos reconocer ciertas especies, aunque no estén en apariencia en la naturaleza, sabemos que si está el DNA presente en la especie que está por ahí. Y si ya es imposible erradicar, entonces es un control el que esté haciendo. El control es efectivamente, o tiene que haber una especie de mitigación. O sea, de alguna manera tenemos que aprender a vivir con ellas. Entonces aquí lo mejor es tratar de que no se propaguen más, que no haya más dispersión. Y solamente para terminar, si nos pudiera dejar una frase, ¿por qué deberíamos saber las especies exóticas invasoras para la población en general? Pues hay una frase que permitió un gran científico que se veía Cartoon y que nos dice que las especies invasoras han venido dañando año por año los frutos de la evolución. Y efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque las especies invasoras están asociadas por 60% de las extinciones a nivel del planeta. Entonces son muy significativas. Esto es válido también para México, lamentablemente. Y entonces es uno de los principales factores de cambio de la diversidad. Pues muchas gracias, doctor. Y vamos con unas pequeñas reflexiones de la doctora Emma, gerente senior de conservación en el Parque Ecológico Chipinque. Nos va a estar hablando más focalizado a las especies que existen en Chipinque. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de la plataforma digital Montaña Digital en esta serie de podcast Conexión Chipinque. Nos vamos. Yo soy Jimena. Yo soy Diego. Y esto es Conexión Chipinque. En la Reserva Natural Chipinque se tiene la problemática con especies exóticas invasoras, que son tanto animales como plantas. En el caso de animales, son principalmente fauna doméstica o fauna que ha sido introducida y más asociada a las ciudades. Ejemplos de esta fauna, pues estamos refiriéndonos a perros, gatos y también algunos roedores. En cuanto a las plantas, tenemos identificadas tres especies que son exóticas. Una es el trueno, otra es la sombrilla japonesa y la tercera es una planta que, bueno, comúnmente se le conoce como hiedra, pero bueno, hay que distinguirla de la hiedra venenosa. ¿Cómo afectan las especies exóticas invasoras que tenemos presentes en la Reserva Natural Chipinque? De diferentes maneras. En el caso de la fauna es principalmente por depredar a especies nativas, como por ejemplo, pues en el caso de gatos que pueden depredar aves, anfibios, reptiles. También el riesgo de transmisión de enfermedades. En el caso de los perros domésticos también se ha detectado que pueden portar enfermedades, al igual que los felinos, y transmitirlo a la fauna silvestre. Y hablando en el caso particular ya de las plantas, las afectaciones pues van en relación a que compiten por recursos con plantas nativas, de manera que las desplazan. Bueno, ¿qué pasa si perdemos a las plantas nativas? Pues también estamos perdiendo recursos para la fauna nativa y asociaciones que se han hecho, se han formado por procesos evolutivos de millones de años. Entonces, la pérdida de esas plantas nativas, veríamos en cascada también pérdida en fauna y pues en general pérdida de biodiversidad y un desbalance en el ecosistema, que es lo que queremos frenar y evitar. Desde nuestra asociación Parque Ecológico Chipinque, atendemos esta amenaza de las especies exóticas invasoras. Y las acciones principales que tenemos, pues por un lado, es tener un reglamento en donde especificamos que no se permite la entrada de fauna doméstica. También tenemos una red de vigilancia constante en todo el parque a través de nuestros guardabosques, en donde en cuanto se detecta la presencia de un perro, un gato doméstico, se actúa para poderlo retirar del sitio. En relación a las plantas exóticas invasoras, tenemos un programa de control que se ha trabajado ya por muchos años, enfocado especialmente en el trueno y en la sombrilla japonesa. Entonces, las técnicas pues consisten en el retiro manual de las plantas en zonas en donde las tenemos detectadas. Una vez retiradas las plantas, se hacen labores de retención de suelos para posteriormente reforestar estos sitios con plantas nativas. De esa manera, pues estamos buscando revertir el efecto negativo que se está presentando por estas especies y que se vuelvan a establecer las especies nativas, plantas, árboles nativos que son propias del sitio. Regresamos después de esta cápsula de la doctora Emma que trabaja aquí en el Parque Encológico Chipinque y para concluir este primer podcast en Montaña Digital Chipinque, todavía tenemos al doctor Mendoza aquí. Entonces, tenemos todavía algunas dudas que vamos a estar lidando en los próximos podcasts en torno a especies exótico-invasoras, pero me gustaría terminar con algunas reflexiones de alternativas, alternativas a las especies exótico-invasoras. La doctora Emma hablaba un poco sobre especies nativas, entonces, ¿cómo podemos hablar de alternativas desde especies nativas? Bueno, es un tema sumamente importante y se trata de restauración. De hecho, aquí mismo en Chipinque lo están haciendo. Existe un vivero donde ahorita tienen algunas pináceas, ¿verdad?, que están tratando de reemplazar los pinos mismos de aquí de Chipinque y que es como un backup para cuando empiezan a escasear los pinos, porque en el momento que bajan las poblaciones, como son oportunistas las especies invasoras, es cuando pueden llegar a ocasionar dinos. Y también una buena alternativa sería tener un pequeño vivero, eso lo comentamos, en donde estuvieran especies exóticas invasoras y que la gente las pudiera reconocer antes de hacer los recorridos, etcétera, ¿no? Eso se hizo, por ejemplo, en el Museo Sumaya, en el acuario que está ahí, el señor Slim, este Conave lo convenció para que sea en una sección donde había peces exóticos y así la gente, bueno, nos conoce y sabe que no tiene que comprar ese tipo de peces. Ahora sí, está muy bueno. Una pregunta, Aria, que estaba comentando. He estado viendo muchas veces que van y plantan los árboles y a los meses pues se secan, ¿no? ¿Hay una época en la que es más recomendado poder plantar esas especies nativas? Sí, todas las especies tienen épocas en las que lo van a florecer más y tienen diferente tipo de crecimiento. Entonces hay que conocer muy bien la biología de las especies, eso es muy dispensable. Y uno de los problemas también que existen, y nosotros desde el punto de vista de los animales, es que cuesta muchas veces mucho dinero y mucho trabajo domesticar especies nativas para tenerlas listas y poder posicionarlas para cuestiones de restauración. Entonces también es una de las cosas en las que se tiene que invertir más, ¿no? Porque muchas especies exóticas realmente lo que tienen es el valor en el mercado y ustedes pueden encontrar más viveros, etcétera. Entonces se compran por bonitas, pero también son especies que son de aquí. Y como estaba mencionando Eva, pues pueden causar varios estragos. Entonces tenemos desde cuestiones, como se estaba mencionando, de transmisión de enfermedades, tenemos el desplazamiento de especies, ¿verdad? Porque hay competencia por alimento, por el mismo hábitat. Pero también tenemos en ocasiones problemas muy fuertes. Esa es cuando las especies son muy parecidas y son exóticas y llegan a integrarse en un ecosistema porque va a haber hibridación y con eso se pierde el germoplasma de las especies nativas también. Y como estaba mencionando, esto va a traer daños en cascada. Este siempre al final como vemos lo más bonito, ¿no? No sé si les ha llegado a pasar a ustedes o inclusive en su familia, ¿no? Que se agarran algunas especies exóticas como la cotorra argentina, que las vemos como bonitas y al final las dejamos y luego las vamos soltando, ¿no? Luego hay mucho riesgo, ¿no? De hacer eso al final en pequeñas acciones. Al final y nos damos cuenta, ¿no? De lo que pasa. Sí, eso pasó mucho después de la película de Nemo. Mucha gente que tenía peces de ornátomos fue a depositar algorrillos, etcétera, para que no se murieran y lamentablemente eran especies exóticas, ¿no? Eso se le conoce como el efecto Nemo dentro del tema y sí es pues muy lamentable, ¿no? Y como decía, muchas especies tienen este valor económico, son importadas, son de otros países, etcétera. Porque aquí van a valer, pero eso no quiere decir que pertenezcan a los ecosistemas. Entonces hay dos tipos de introducciones. Hay introducción intencional que estoy mencionando y hay introducciones accidentales. Muchas especies pueden llegar como polizones también. Entonces hay diferentes medidas de prevención en ambos casos, ¿no? Que son los análisis de riesgo para las especies que se importan y son los puntos de control crítico para las especies que entran de manera accidental, para saber cómo entraron y dónde proteger para que no entren, ¿no? Con esto cerramos este primer podcast. Muchas gracias, doctor Mendoza, por estarnos acompañando y por estar introduciendo este primer programa de Montaña Digital y de esta serie de podcast que tenemos el nombre de Conexión Chipinque. Y encantadísimos, ¿no? De que esté aquí. Estaremos también, nos gustaría continuar, ¿no? Compartiendo la palabra con ustedes en un futuro. Y con esto concluimos. Por favor, no compren especies exótico-invasoras. Procuremos, ¿no? También conservar las especies nativas. Y algún mensaje que le quiera decir a quienes nos escuchan. Bueno, primero aquí la cuestión es que aprendan a conocer cuáles son las especies exóticas. Hay mucha labor de parte nuestra desde la academia y también, por ejemplo, desde lugares como Chipinque para enterar al público en general. Bueno, hemos hecho algunas campañas, pero falta todavía. Falta todavía. Y yo quiero agradecer personalmente a todo el equipo de Montaña Digital por darme la oportunidad de tocar este tema que para mí es muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y todas aquí que nos están escuchando. Esperemos que nos puedan seguir acompañando en las siguientes series de podcast que vamos a hablar igual de un segundo episodio de especies exóticas invasoras, ¿no? Entonces, estén atentos a lo que vamos a estar publicando y muchísimas gracias.